Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video tip de belleza. Hoy te tengo una crema increíble que va a ayudar a eliminar arrugas, líneas de expresión y aparte es una crema blanqueadora. Vamos a necesitar una taza de arroz, el arroz que usamos comúnmente para cocinar y la vamos a lavar muy bien. El arroz promueve la producción de colágeno en la piel, una sustancia que deje la piel y evita la formación de arrugas. Tiene vitamina B1, vamos a ponerle medio litro de agua y vamos a ponerla a hervir. Esto tiene que cocinar, ya cuando el grano de arroz esté suave entonces vamos a apagar, tiene que quedar con un poquito de agua así. Vamos a dejar enfriar y esto es muy fácil. Luego vamos a ponerlo en el vaso de la licuadora y vamos a licuar. Y aquí vamos a obtener la crema de arroz. Esta crema de arroz es el secreto mejor guardado de todas las asiáticas para tener una piel de porcelana, para tener una piel súper radiante, súper blanca, desmanchada. Es increíble. Aquí vamos a poner la crema de arroz y luego la voy a poner en un recipiente para conservarla para mis futuras mascarillas y tratamientos. Entonces vamos a hacer nuestra mascarilla antiarrugas y antimanchas. Voy a poner una pequeña cantidad de mi crema de arroz y lo que voy a hacer es muy fácil. Voy a agregar una cucharada de café. Puede ser café instantáneo o puede ser café molido. El café de tu preferencia. El café es antiinflamatorio, elimina ojeras, unifica el tono de la piel, desintoxica y es una protección de los rayos UV. Esta mascarilla va a ser increíble porque va a ayudar a eliminar líneas de expresión y arrugas de todas partes de nuestra piel. Puede ser del entrecejo, puede ser las patas de gallo. También va a ayudar muchísimo a las arrugas del cuello. Y a esto le vamos a agregar una cucharada pequeña de bicarbonato. Tiene que ser el bicarbonato de repostería. Porque esta mascarilla va a ser también blanqueadora. Por eso la puedes usar en la cara si quieres eliminar todo tipo de manchas. Puedes usarla en el cuello cuando tengas el cuello súper manchado, axilas y entrepierna. Es increíble porque esto te va a ayudar a tener una piel súper firme y desmanchada. Ahora sí, con el rostro súper desmaquillado, libre de maquillaje y de suciedad, voy a poner esta mascarilla en mi rostro. En todo el contorno del rostro, amigas. Esta mascarilla la podemos hacer dos veces por semana y es para todo tipo de piel. Para piel seca, para piel grasa y si tienes manchitas de acné, manchitas de sol, embarazo, te va a ayudar muchísimo. Esta crema es muy buena para las pieles con melasma. Va a ayudar muchísimo a ese tipo de piel también. A mí me encantó esta mascarilla porque ayudó a limpiar mi piel muy, muy rápido. Porque el bicarbonato también tiene un efecto limpiador muy efectivo. Ya que funciona como un antiséptico que evita los brotes o pequeñas heridas que se infecten. Además, ayuda a disminuir la inflamación de la piel. Otro beneficio del bicarbonato es que puedes utilizarlo como exfoliante para eliminar las células muertas de la piel. En este caso, vamos a eliminar todas las manchas de mi cuello, de mi rostro y de mis axilas. Pero esta mascarilla también la puedes poner en tus entrepiernas y en tus codos. Va a ayudar a desmanchar también muy rápido la zona íntima si la tienes manchada. Esta mascarilla la podemos hacer en cualquier horario del día. La voy a poner, la voy a aprovechar y la voy a poner también en mis axilas, amigas. De esta manera, ¿ok? Te recomiendo que la mascarilla que te sobre la puedes usar para futuras aplicaciones. La puedes guardar en un recipiente con tapita y la dejamos en la nevera. La dejamos actuar por 20 minutos. Y ahora sí, voy a lavar mi rostro con abundante agua. Y me encantó, mi piel está súper blanca y súper limpia. Y realmente yo tenía unas manchitas y se han borrado. ¿Ok, amigas? Entonces también voy a poner la crema hidratante de tu preferencia o tu aceitito que uses comúnmente para hidratar tu rostro. Puedes usar tu crema hidratante que usas siempre o tu aceitito, como tú prefieras. Y de verdad que es increíble. Esta mascarilla te va a ayudar muchísimo a desmanchar esas pequeñitas manchas que tenemos de acné. O las manchas de embarazo o melasma. Te va a ir súper, súper bien. Te la recomiendo muchísimo. Lo que sobre lo guardamos en la nevera. Úsalo dos veces por semana. Es para todo tipo de piel. Espero te haya gustado muchísimo este video. Cuídate y ¡chao!